Errores por doquier, suficientes tengo Está bien, me voy a encargar No hay por qué retomar, pero yo no entiendo Esto es mi único acto De vuelta al inicio Un cambio propicio Sé que puede ser mejor de lo que era ya Sé que puede ser mejor Sé que puede ser mejor de lo que era ya Sé que puede ser mejor Sé que hay que cambiar Lo que el viejo puede dañar Lo debo reemplazar El destino indeciso Tomo la palabra Algo más inofensivo Lo sé Regresar Un camino observar No lo ves Libre ser Tu destino escoger Y ser Como tú quieras ser Una vez más Solo debes creer 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 Un cambio propicio Se que puede ser mejor de lo que era Gracias por ver el video.